El día de hoy te traigo este convertidor de señal que sirve para sacar la señal de tu Super Nintendo o en este caso de tu Nintendo 64 por medio de HDMI Pasando rápidamente al unboxing, pues es una bolsita de plástico nada más, así nos llega el paquete con el transformador a HDMI y se puede ver que hay un pequeño instructivo en el fondo pero es todo, no esperen un unboxing muy sofisticado porque es todo lo que hay, esta cosita y el manual que al parecer viene en varios idiomas como inglés, francés, alemán, español ¡Ah caray! ponen español y también en mexicano pues bueno, ¿qué les puede decir el manual? pues nada interesante, pues nada más es un plug and play, ¿no? como que lo conectas a la consola y lo conectas por HDMI y listo y para empezar lo vamos a conectar a esta televisión Sony Bravia de 19 pulgadas porque si tiene conexión HDMI y ya después posteriormente lo conectamos a la capturadora de El Gato para ver la señal más a profundidad y para conectarlo pues muy sencillo nos vamos a la parte posterior de nuestro Nintendo 64 lo conectamos a nuestra salida Multi Out y ya tenemos este dispositivo que posteriormente lo vamos a conectar a un cable HDMI y esto va a ir a la televisión sin ningún problema probamos con nuestro cartucho de Zelda Ocarina of Time y debe de agarrar señal vemos que está por HDMI se ve una pantalla azul y agarró entonces si está mandando la señal por ese transformador o ese convertidor por HDMI y ya vemos algunos pequeños detalles que no me están gustando apagué las luces y di un acercamiento para que podamos ver más detalle la imagen y vemos que los textos pues se ven medio rarones se ven estas pequeñas líneas como si fueran unas scanlines bueno no de hecho son aberraciones como que está mandando la imagen a 480i o no sé que esté haciendo la calidad de imagen pero los textos se ven raritos o sea no es mala señal no es mala señal pero pues está feita la imagen ya pasándonos al juego se ve oscura la imagen o sea veanos aquí está mi mano voy a apagar todo para que le dé más brillo y la imagen está oscura y se ve borroso o sea no es que no esté digamos la imagen vean mi mano si se ve bien y el juego se ve borrosón acerqué todavía más la cámara y esto es a lo que me refiero o sea fíjense cómo se ve la falta de detalle o sea realmente no está haciendo un trabajo de escalado esta convertidora sino que realmente estira la imagen o sea vean esta imagen está fea pero ahora qué tal funciona para creadores de contenido que quieren mandar la señal HDMI a una capturadora por ejemplo la que yo uso es el gato HD60S una capturadora que muchos streamers tienen y pues a ver qué tal se ve esta misma combinación ya en formato digital pasemos a la prueba de fuego aquí tenemos nuestro Nintendo 64 aquí está conectado nuestro cablecito nuestro transformador vamos a ver si agarra prendo la consola da imagen azul ok ya se ve una imagen azul y si está dando tiene audio si tiene audio ok se veía creo que un poquito más mal en la televisión en la pantalla y aquí está decente oye está bien para jugar 64 en hardware real el mismo menú de hace rato vemos que estamos jugando todo bien ya aquí en el gameplay que vemos al pequeño link pues está decente o sea se veía más mal en la televisión digamos se ven esas rayitas esas aberraciones esas como que ay no sé cómo decirlo pero para decir que tienes un Nintendo 64 y hacer transmisiones en vivo no está tan mal está decente pensé que iba a estar peor pero está bien a ver no si está bien vean voy a apretar digamos imagínate tú que eres un streamer que va comenzando ya tienes tu capturadora juegas generalmente por Xbox y tienes una Nintendo 64 ya abandonada y quieres jugar videojuegos retro posiblemente esta sea la solución ya vimos que si funciona muy bien en el Nintendo 64 solo por no dejar pasar aquí tenemos un Super Nintendo vamos a hacer el mismo experimento conectado ya está aquí el cablecito este de la convertidora vamos a ver qué tal prendemos el Super Nintendo y pantalla azul ya la vimos y... ah caray no pues no se ve tan chido en el Super Nintendo en el 64 si agarró entonces para el Super Nintendo creo que no es tan chido pero ya vimos que para el 64 si pues esta es la transformadora de señal analógica que funciona para mandar la imagen de un Super Nintendo y de un 64 a un cable HDMI también funciona en un Gamecube pero pues ya vimos que la resolución va a ser muy similar es muy barata la encuentran en páginas como AliExpress a mí me costó 120 pesos entonces creo yo que funciona muy bien para aquellas creadoras de contenido o que quieran jugar en una televisión HDMI que no entiendo el por qué jugarlo en una señal HDMI cuando es mejor por medio de componente o de cable de compuesto pero pues funciona este cablecito ya lo vieron en una capturadora se ve bien está decente la imagen por lo pronto yo me despido yo soy el Rafias no olvides darle like y compartir este video y dejar en los comentarios si te llama la atención esta convertidora búscala hay muchos modelos todos son muy similares no he visto ninguna diferencia entre ellos pero por lo pronto nos estamos viendo gracias hermanos bye bye y